A tres días de finalizar la cuarentena total, las entidades empresariales de Cochabamba presentaron este lunes el plan de flexibilización de la cuarentena. Por ello, se impulsaría la campaña Cochabamba sin virus, basada en la ejecución de buenas costumbres y prácticas sanitarias. Uno, es el uso de la mascarilla o el cubrebocas o barbijo. Dos, es que cuando exista mucha concentración de gente, se puedan dispersar. En segundo lugar, se ejecutaría la estrategia Cochabamba produce en condiciones sanitarias seguras, con el objetivo de desarrollar mecanismos para reactivar la economía consumiendo productos hechos en el país. Asegurar la producción y hay que generar nuevos modelos de intercambio económico y la creación de nuevas oportunidades laborales basadas en la diversificación económica y potenciar las exportaciones y desarrollar una estrategia de sustitución de importaciones. Entre tanto, la gobernadora del departamento, Esther Soria, sugirió al gobierno levantar la cuarentena debido a que existen familias que viven del día a día y se ven perjudicados en su economía. Por ello, instó a la población a tomar nuevos hábitos de vida.